Cristian, tenemos más información aquí en Oriente Noticias. Así es, información importante entonces de las aseguradoras en medio de la pandemia. Y nosotros les contamos también que este 19 de junio se cumplirá la primera jornada del Día Sin IVA en Colombia. Una excepción del 19% que alienta a diferentes sectores de la economía y que en los compradores esperan obtener buenos descuentos. Por eso les mostramos cómo se preparan algunos centros comerciales de la ciudad para esta actividad. En Bucaramanga y su área metropolitana, este 19 de junio, desde las 0 horas hasta las 12 del mediodía, podrán comprar las cédulas terminadas en números impares y desde el mediodía hasta la medianoche, las cédulas terminadas en números pares. Para esto ya se preparan los centros comerciales. En la Florida estamos preparados para este 19 de junio, que es el primer día sin IVA, para que tengamos todos un día de ventas exitoso, no solamente para el comercio, sino adicionalmente, que sea un proceso de una compra segura. Nosotros vamos a estar trabajando desde las 12 de la noche del día jueves hasta las 12 de la noche del día viernes. Las medidas de bioseguridad serán indispensables para el éxito de esta primera de tres jornadas de Día Sin IVA. Va a ser muy fácil el proceso de participación. Tenemos instalado ya toda la modalidad de registro de facturas de manera virtual. Entonces, el cliente que llegue, compre la Florida, lo único que hace es entrar al jueves que tenemos de registro virtual, envía toda la información y participará en los sorteos cada hora. Estamos preparados, el comercio está muy entusiasmado para aprovechar esta medida y nosotros hemos dispuesto de todos los protocolos de bioseguridad que venimos adelantando. Los siguientes días sin IVA serán el 3 y el 19 de julio, como lo estipuló el Gobierno Nacional.